¿Qué es la mayoría de las personas? Hay ejercicios cardiovasculares para eliminar la grasa del abdomen y en automático se nos va a empezar a definir. Obviamente hay ejercicios específicos para fortalecerlo, como los abdominales, los encogimientos de piernas, elevaciones de piernas. Correr es fundamental, correr y trotar es básico. Lo principal es que hay que saber correr. Hay que ver nuestra frecuencia cardíaca para que la energía utilizada sea proveniente de la grasa y no de los carbohidratos. Si es proveniente de la grasa todo lo que utilicemos, a partir de los 40 minutos de estar en constante movimiento, vamos a empezar a eliminar grasa. Y eso va a hacer que nuestro estómago vaya disminuyendo y por consecuencia se nos vaya cayendo más plano y definido. Si una persona erróneamente se dedica solo a correr intensamente durante un par de tres meses, sí, efectivamente sí va a disminuir su porcentaje de grasa, pero la piel puede quedar flácida. Entonces lo ideal es alternar entre sesiones de ejercicio cardiovascular, con ejercicio de pesas, con abdominales, para ir tonificando esa área en donde se fue eliminando la grasa y quede el abdomen plano y definido. Lo ideal es hacer perdones abdominales, ejercicio de pesas, para tonificar todo. Obviamente hay ejercicios específicos para fortalecerlo, como los abdominales, los encogimientos de piernas, elevaciones de piernas. Hoy en día hay muchos aparatos también específicos para fortalecer al abdomen superior, inferior y oblicuos. ¡Suscríbete al canal!